Vamos a escuchar al profe Willy, esto es lo que dice, sacando sus conclusiones, perdón, después del partido que tuvo comunicaciones ayer en territorio nicaragüense. Me parece que comunicaciones, a no ser en los primeros minutos donde nos anotaron y hasta los 15 minutos, creo que fue muy superior al diriagén. Nos faltó en ese último cuarto tomar la decisión correcta, pero creo que fuimos más. Hay que también ver lo que hizo el equipo rival, que se aglomeró bien atrás, hizo un buen bloque y tiene jugadores muy rápidos arriba que complican, pero me parece que no fue tal vez lo que dejamos de hacer. Vuelvo a reiterar, para mí creo que el error nuestro fue en el primer partido en nuestra casa donde teníamos que haber sacado la ventaja. No menosprecia a nadie y hoy en día en el fútbol todas las distancias se han acortado y vimos un buen equipo, aparte nosotros ya lo habíamos visto, lo habíamos seguido, tienen buenos jugadores y sabíamos que acá iba a ser difícil, ¿verdad? Y bueno, creo que no nos equivocamos, fue difícil. Bueno, mirá, creo que en el partido de ida fue donde nosotros estuvimos muy imprecisos y no pudimos hacer nuestro juego. Y creo que hoy sabíamos que en los primeros minutos diriagén iba a salir con todo, diriagén. Y bueno, nos sorprenden con el gol, pero creo que después el partido por momentos fue parejo y después fue dominado por comunicaciones. Creo que eso fue lo que nos faltó, es tomar la decisión correcta en el último cuarto. Llegamos muchas veces al área y no dimos bien el último pase o no pateamos bien y eso fue lo que nos perjudicó. Después con lo de la luz, claro, porque era el momento donde estábamos mejor nosotros y donde más el rival estaba sufriendo, pero bueno, no se puede hacer nada. Ahí está el tema de la luz que también mencionaba el profe...